Si el audio en este video suena feo es porque estoy usando otra cámara Que en realidad no es tan pro como la otra Pero es que voy a estar haciendo delivery más tarde Y cuando cargo este bolso me da miedo dañar la otra cámara Son ahorita como las 7 y algo de la mañana Tengo que ir a trabajar en la farmacia pero dentro de la oficina Creo que salgo a las 2, algo así Nada, después de eso hacemos delivery Hoy no cargo el drone ni la otra cámara que pueda hacer todas esas tomas en slow motion Así que voy a hacer una toma de drone que grabé en estos días cuando estuve en el Brooklyn Bridge Bueno ya llegamos, voy a trabajar un ratito aquí en la oficina Nada, nos vemos el rato Y como todavía no les he mostrado la bicicleta que cargo ¡Sí! ¡Sí! ¡Í! es que esta esta la bicicleta en realidad es la misma bicicleta de siempre solo que le puse un ring ADA que es el mismo que esta atras pero a ver, el ADA que tiene atras es el ADA que usaba antes con el trip pole adelante solo que le quité los stickers y este del frente me lo vendió un amigo que se llama Ulises, gracias Ulises por venderme el ring estaba usado pero en realidad esta prácticamente nuevo pero siento que se ve genial hay gente que siempre me pregunta por qué estoy por aquí cerca del Flat Iron resulta que la oficina donde trabajamos queda cerca de aquí así que es el primer spot que siempre voy justo después de salir de la oficina bueno ya termine de trabajar allá en la oficina voy a transformarme en ciclista porque no tengo ni el casco, no tengo ni los zapatos puestos después de esto vamos a hacer un poquito de delivery loco ya que tenemos tiempo que no hacemos delivery ok parece que ahora si estamos listos when you're hunting with the hunters you can be sure you're gonna eat see my symbol moving nimble you can be sure I'm on that beach this is quite an expedition a worthy journey a mission I pull the ass that you listen no better you're just in vision the hydrogen collider I'm rhyming from deep inside it I chop a fast runners I'm off into both frame a pass I'm like last summer lightning my crap thunder studying gas wonder calculate my words alphabetic you blast numbers welcome to crime redesign a design a la última vez que hice postmates resulta que en uno de los pedidos iba un jugo un refresco o algo era una limonada y yo no sabia que eso estaba en la orden y fui busque un montón de órdenes busque como tres y resulta que cuando fui ya a entregar esa la limonada se había regado en todo el bolso nunca me ha pasado eso en postmates bueno de hecho creo que casi que ninguna ninguna orden antes me tocó cancelar esa orden primera vez que lo hago pero no iba a llegar a entregar eso sí así que nada hoy vamos a andar un poquito con más cuidado no voy a hacer que me vuelva a pasar aunque si pasa muy seguido yo sé que nos pueden desactivar la cuenta de postmate y eso no es bueno resulta que este lugar es como los famosos por los que venden y esta es la cola para pedir lo que tengo que pedir creo que vamos a hacer la cola es el primer delivery del día así que no lo voy a cancelar esta gente no me dio una bolsa porque lo que va a llevar es muy pequeño y las bolsas que tiene son muy grandes así que creo que va a llevar esto aquí pero ahorita tengo la cámara ahí así que creo que va a vamos a guardar la cámara en el bolso y metemos esto que iba bien por lo menos esto nos pusieron en un plástico para que no se riegue nada nos voy a ir muy rápido nos quiero que se riegue bueno ya entregamos el primero voy a hacer el vamos a seguir yendo downtown porque por aquí hay demasiada gente y dejar la bicicleta por aquí no me gusta mucho vamos a rodar de nuevo hacia abajo a ver si agarramos otro aparte que Lulú está que sale de la oficina y necesito ir en esta dirección para encontrarme con ella bueno ya estamos con Lulú iba a decir que carga la franela de Bfixi pero no se ahorita vamos rodando hacia el World Trade Center porque Lulú se tiene que ir a conseguir con una muchacha o algo así que es amiga de la hermana de Lulú nos vamos a ir por todo el parque del West y y ¡Gracias! Tienes el muchacho del RedoCrit que se cayó. También trabaja haciendo delivery y de dispatcher en otra compañía de flores. Ya Lulú se consiguió con la muchacha que se iba a conseguir y ya tenemos un plan para ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer mejor? Primero vamos a llegar a la casa y vamos a sacar al perro a pasear porque he estado loco toda esta semana y no, ya va. Luego le vamos a cambiar el caucho a mi bicicleta porque mi bicicleta tiene un puro caucho viejo y feo. ¿Pero qué caucho? ¿El de atrás? El de atrás. Y adelante le vamos a poner el tripo porque mi bicicleta es pura, la de ellos si pura bonita, la mía es fea. Entonces no, le voy a poner el tripo adelante. Bueno, está bien. Vamos a llegar y le vamos a colocar el tripo a la bicicleta. Bueno, ya cambiamos de cámara y estamos sacando... Cambiamos de ropa también. Ya estamos sacando al perro. Él va como loco, no se comporta. Bueno, ahorita vamos caminando a un parque donde Max puede jugar con otros perros. ¿Está cagando? Max nunca quiere cagar en la casa. Perdón, nunca quiere cagar en la calle. Siempre cagar en la casa. Resulta que hace unos días en Instagram coloqué una historia donde decía que me había comprado una patineta. Yo compré esta patineta. Yo antes solía patinar, no mucho. En realidad hacía como dos trucos más nada. Pero esto fue hace como 10 años, así que decidí comprarme una patineta para volver a intentarlo. De hecho, en las historias que puse en Instagram, logré hacer un kickflip. Que es, bueno, girar la patineta. No. 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 Por fin. Esto cansa más que andar en bicicleta. Bueno ya es el siguiente día Manuel y Lulú están trabajando Así que se supone que tengo que arreglarle la bicicleta Bueno ahí quedó medio limpia Aunque siento que duré limpiando más el baño que la bicicleta Música Puta madre, me acabo de pegar en el nariz Au Da like, ahora si es una bicicleta Mira, quiero unos pedales nuevos y quiero un tape nuevo Bueno, pongo eso trabajando Oye Bueno y antes de terminar el video vamos a hacer el sorteo del casco, la campana y la gorrita Vamos a empezar primero con el casco, ya tengo aquí la página lista para hacer el sorteo Lo voy a hacer desde mi teléfono, es más fácil para grabar que es lo que está pasando Eh, aquí tengo la página, vamos a colocar el link del video que lo tenemos, copiamos el link, este se va a hacer el del casco En este video tenían que comentar, me quiero ganar el casco, así que el comentario tiene que tener esto Ah, ok, vamos a ver, listo, buscando Este va a seleccionar un comentario único, si hay algún comentario duplicado nos lo va a contar Y el ganador es CharlieTBS, excelente chicos, muy buenos los videos, me quiero ganar el casco Saludos de Argentina Charlie, te voy a estar contactando por aquí mismo por el video Eh, probablemente te escriba un comentario para cuadrar lo del envío del casco Bueno y ahora vamos a hacer el sorteo de la campanita y la gorrita del Red Hood Crate Vamos a hacer lo mismo, ya tenemos aquí la página, copiamos el link del video Copiado, lo colocamos en la página Y listo, empezamos a buscar los comentarios Ok, vamos a ver quién se lleva la campanita y la gorrita del Red Hood Crate A... José Hernández, paraíso fixi, Red Hood Crate José Hernández, felicitaciones men Eh, nada, igual te voy escribiendo aquí por el video y contactamos para ver cómo vamos a hacerlo del envío Bueno, felicitaciones a los que ganaron, eh, nada, nos seguimos viendo por aquí En algún momento volvemos a hacer algún otro giveaway Nos vemos gente, chao ¡Gracias! Reviews! ¡Gracias! . . . Resulta que me compre esta patineta Max, ¿será que me deja grabar? Max, ¿sabes? Max, ¿sabes?